Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Primero quiero agradecer a las 250 personas que ya se suscribieron a mi canal de YouTube, Carlos Gavru Cocina. Después decirles que hoy nos vamos a transportar a las calles de Madrid, a uno de esos tantos bares de tapas, para hacer unas setas rellenas. Sí, hongos portobelo rellenos, así que como les digo siempre, vamos a la receta y manos a la obra. Vamos a utilizar estos riquísimos hongos portobelo, dos rodajas de pan lactal, queso rallado, un limón, una cebolla, sal, pimienta, condimentos a gusto y aceite de oliva. Estamos escuchando a mi amigo Juan Pablo Grossi con su tema lunes del álbum La Semana. Luego vamos a escuchar también su tema miércoles, todos basados en su lugar en el mundo, Madrid. Lo primero que hacemos es limpiar con una servilletita de papel humedecida los hongos con mucho cuidado para quitarles todo el resto de suciedad y tierra que puedan tener. Estos portobelos son riquísimos en minerales, fósforo, potasio, cobre, selenio, antioxidante, fortalece el sistema inmunitario, aparte ricos en vitamina B y un alto contenido en fibras. Fijate que vamos quitándoles los pies con un cuchillo bien afilado y las láminas que están por debajo formando el imenio, de manera que queden bien vacíos para poder rellenarlos. Así quedan. Ahora lo que hacemos es picar bien los pies de cada uno de los hongos, bien chiquititos, y lo mismo vamos a hacer con la cebolla. Todo bien picadito para comenzar con la primera parte de nuestro relleno. Bueno, todavía no te suscribiste a mi canal de YouTube, Carlos Gavro Cocina. ¿Qué estás esperando? Hacelo ahora y no te olvides activar la campanita. Colocamos aceite de oliva en una sartén, lo calentamos y luego sí procedemos a echar los pies de los hongos y la cebolla picadita para comenzar a preparar el sofrito durante unos 7 a 10 minutos. Y esto va a ser los primeros ingredientes que va a llevar nuestros hongos. ¿De acuerdo? Año 2016, viaje a Madrid. Ahora te lo cuento. ¿Vamos a seguir con el relleno? Vamos a rallar una cáscara del limón y mientras tanto vamos revolviendo. Te decía, año 2016 nos recibió un amigo, Marianito Martínez Liberal y nos hizo de guía en Madrid. Y nos llevó lo primero, dijo hay que comer unas tapas. Mientras tanto vamos a condimentar con sal, pimienta, el sofrito y a seguir colocando y preparando nuestro relleno. Y así fue que Marianito nos llevó a la cervecería La Plaza, cerca del mercado de San Miguel, a comer unas tapas con una fría cerveza. Ese fue el comienzo en Madrid, inolvidable. Fijate que estoy desmenuzando ahí las migas de la rodaja de pan y vamos a continuar con una cucharada de la ralladura de la cáscara del limón. Dos cucharadas de jugo de limón exprimido, dos cucharadas de queso rallado y luego terminamos con dos cucharadas de perejil disecado, que también puede ser perejil fresco picado. Con esto ya completamos el relleno, revolvemos bien y le agregamos el sofrito de los pies de los hongos y la cebolla. Y ahí revolvemos bien y ya tenemos listo el relleno para comenzar a colocárselo a nuestras cabezas de hongo portobelo. Va a quedar espectacular. Fijate, agarro una fuente, le colocamos un poco de aceite. Esto podés ahora mover la fuente o pincelarlo un poco de manera que toda la fuente nos quede con aceite de oliva. Y ahí sí comenzamos a rellenar las cabezas de los hongos. Las vamos acomodando y una vez que están todas acomodadas, las vamos a colocar la fuente en el horno a unos 300 grados durante 20-25 minutos y ya van a quedar listos. Le estoy preparando aparte una guarnición con papines. Esto va a quedar espectacular. A los 25 minutos lo quitamos. Fijate cómo ha quedado. Espero que te haya gustado esta simple receta. No te olvides de darle like y ahora a probarlos. Bueno, ahora sí, vamos a probar. Lo voy a acompañar con unos papines que deben estar deliciosos. Vamos a probar. Está muy bueno, muy rico. Se nota mucho la combinación de la cebolla, el limón y el quesito. Realmente una combinación espectacular. Bueno, nos vemos en la próxima receta. Lo voy a maridar con un bonarda de la bodega Miguel Mini de Luján de Cuyo. Perfecto. Ha sido un gusto. Con mucho gusto. Gracias.